hola hola dios les bendiga a todos los hermanos de esta plataforma guiados por dios señores impresionante quiero que usted preste mucha pero mucha atención le dé me gusta este vídeo activa la campanita de notificaciones quiero que compartan suscríbase si usted no se ha suscrito todavía y quiero que escucha y vea esta publicación este vídeo que se ha viralizado en las redes sociales acerca de un niño que se encontró con un presidente que todo el mundo conoce llamado Nayib Bukele y quiero que ustedes vean cuál fue su comentario su pregunta su opinión acerca de la biblia así que quiero que usted por favor se conecte con nosotros copie el link dele a esa flechita donde dice compartir para que el mundo pueda ver y sean testigos de que este hombre es un presidente que está a favor de la biblia está a favor de la palabra de dios está a favor de las santas escrituras mientras muchos dice que Nayib Bukele es el anticristo que es un satánico que es una persona endemoniada aunque muchos están inventando un montón de cosas nosotros estamos claros de que Nayib Bukele es un hombre de dios un hombre de principio yo le voy a enseñar el vídeo con todo y audio vamos a esperar que hayan por menos 150 personas ahí en línea para que usted vea un niño que sorprendió al mundo y sorprendió al presidente Bukele en medio de esta ola de prohibición de la biblia en las escuelas en los lugares oiga esto muchos países están sacando la biblia sacando la biblia de las escuelas y no tanto de las escuelas aquí también hubo una campaña en contra de la biblia quisieron sacar la biblia hasta del escudo el único escudo en el mundo que tiene una bandera es el escudo nuestro de la república dominicana hay un texto donde dice y conoceré la verdad y la verdad os hará libre quiero que usted preste mucha atención por favor porque en medio de tantas prohibiciones a nivel mundial aparece alguien que está a favor por eso alguien me preguntó ayer y me dijo por qué hablas de Bukele si Bukele no es cristiano tal vez Bukele no se congregue en una iglesia no tiene un pastor como usted y como yo pero tiene principios principios comparte principios bíblicos tiene ideales su simiente escuche esto su simiente sus costumbres pues parecen a las de nosotros y si él profesa comparte si él utiliza la política para expandir el evangelio de Dios porque él lo hace señor nosotros debemos apoyar eso así que vamos a esperar sigan conectándose por favor le vamos a mostrar el vídeo tenemos el vídeo acá que ha sorprendido al mundo el vídeo que ha sorprendido a Nayib Bukele y a la comunidad cristiana todos los cristianos han aplaudido esta actitud de este hombre atención mi gente de norte centro y suramérica atención mi gente del salvador toda esa gente que está ahí que todos los días le dan seguimiento a nuestro canal a nuestra plataforma de verdad gracias por el apoyo que ustedes nos han brindado Dios bendiga a mi gente de Estados Unidos que también están ahí pendiente señores de verdad que cada día me sorprendo y veo y pienso y digo lo siguiente no está perdida esta generación mientras muchos quieren saber de videojuegos muchos muchos niños de ahora lo educan las redes sociales hay otros que que sus padres y yo honro los padres de este niño porque son los responsables de incentivarle la buena costumbre el evangelio incentivarle la biblia la palabra de Dios dice instruye al niño en los caminos después de viejo no se apartará y estos padres están instruyendo a sus hijos en el camino de Dios y en un futuro van a sonreír en un futuro van a celebrar porque instruyeron al niño en la palabra del señor lamentablemente mucha gente oiga lo que le estoy diciendo están mal acostumbrando mal educando al niño le están enseñando un montón de cosas que al fin y al cabo va a perjudicar su futuro ok queremos complacerlo con todo pero el mundo está tan dañado que hay cosas que el niño no puede consumir porque esas plataformas son usadas hasta por Satanás para promover la promiscuidad para promover el pecado y la maldad y usted como padre tiene que vigilar aún hasta el teléfono que tiene vigilar las plataformas que visita y que anda buscando en los navegadores porque verdaderamente las redes sociales están llenas de contenidos de antivalores que usted como padre tiene que proteger a su hijo pero el tema es que este niño sorprende al mundo señores vamos a esperar que hayan 150 personas ahí sigan compartiendo por favor denle manito arriba denle manito arriba Dios bendiga estamos en vivo señores Marino Plasencio Dios te bendiga Graviel Dios te bendiga Dalwan Juan Martínez Pantaleón toda esa gente que se está conectando Dios le bendiga vamos a mostrarle el video señores que ha sorprendido a Nayib Bukele y al mundo este niño le habla de la palabra de la Biblia mientras muchos la quieren sacar señores mientras muchos la quieren sacar el niño se preocupa para que Bukele no saque la Biblia del Salvador fíjese que uno de los secretos por la que ha tenido éxito Bukele es que ha establecido el reino de Dios en su país y como ha establecido el reino de Dios en el Salvador Dios lo está respaldando Dios lo está apoyando Dios está haciendo cosas grandes con el Salvador ¿por qué? porque el Salvador le abrió la puerta a Dios así que presta atención todos por favor presten atención vamos a mostrarle el video miren esto solamente tres preguntas tres preguntas la primera es que todos los anteriores gobiernos nos han permitido que se lea las Biblias en las secuelas entonces yo quería preguntarle si usted se compromete a hacer que se pueda leer por supuesto que se puede leer la palabra de Dios y no solo en las secuelas también en la cárcel es prohibido a muchos pastores se les hace difícil poder estar en la cárcel y evangelizar cuando usted se quiere saber lo que pueda recuperar a una persona que parece que no tiene salvación parece que está tirada en el suelo borracha o que está en la cárcel lo que va a tener salvación y tú sabes escuchen esto la palabra de Dios puede hacer de transformación en esa persona así que por supuesto a mí me parece absurdo por ejemplo que se le prohíba a la gente predicar en una plaza pública pero se permita poner una discoteca en la plaza pública o sea no tengo nada en contra de las discotecas pero no es justo que se le permita oiga que esto sí porque la palabra de Dios es el libro que tiene solución para todo y es el libro más poderoso bueno la segunda pregunta es que así como lo que usted decía es referente a eso mismo que muchos países ya están prohibiendo que no se predique el evangelio en las calles o hacer campaña yo te la contesté en la primera tiene que poderse hacer claro si mucha de la gente necesitada está en las calles y personas que viven en la calle gente que está borracha en las cunetas que la gente no lo voltea a ver pasa como que fueran invisibles oigan esto pero alguien como tú ¿qué es lo que ve ahí? no ve a alguien invisible ve un alma que puede ser rescatada y mucha gente sale del problema en el gasto cuando ve una luz wow ustedes escucharon señores díganme en los comentarios si ustedes escucharon y si ustedes vieron díganme si escucharon por favor lo voy a volver a poner a repetir el niño le dice los antiguos presidentes han puesto muchas podemos decir reglas como para cohibir que se lea la Biblia en las escuelas el niño le pregunta usted va a permitir de que se lea las Biblias en las escuelas o usted va a sacar la Biblia de las escuelas Nayib Bukele dice no no voy a sacar la Biblia de las escuelas al contrario será permitida en las escuelas afuera y en las cárceles porque son los que necesitan la Biblia los de afuera los que están perdidos necesitan la salvación y Bukele dice algo que me llamó la atención dice ¿por qué le vamos a prohibir a la gente que predique y haga campaña en las afueras? no esa gente no se puede prohibir no se le puede prohibir llevar la palabra de Dios ¿sabe por qué? porque si se le prohíbe entonces los que están enfermos que están afuera ¿quién lo ayudará? ¿quién lo amparará? están llenas las discotecas de personas las ciudades están llenas de discotecas y nadie le prohíbe entonces ¿por qué quieren prohibir la prédica? señores es un presidente que está diciendo esto no es un pastor no es un evangelista es un presidente por eso es que el mundo está sorprendido con este hombre así que vamos a ponerlo de nuevo para que ustedes para que ustedes escuchen preste atención tres preguntas la primera es que en todos los anteriores gobiernos no han permitido que se lea las Biblias en las secuelas entonces yo quería preguntarle si usted se compromete a hacer que se pueda leer por supuesto que se puede leer la palabra de Dios claro porque la Biblia y no solo en las secuelas también en las cárceles es prohibido a muchos pastores es difícil poder estar en la cárcel evangelizar cuando escuchan ya saber lo que pueda recuperar a una persona que parece que no tiene salvación parece que está tirada en el suelo borracha o que está en la cárcel lo que va a tener salvación y tú sabes lo que la palabra de Dios puede hacer de transformación en esa persona así que por supuesto a mí me parece absurdo por ejemplo que se le prohíba a la gente predicar en una plaza pública pero se permita poner una discoteca en la plaza pública oigan eso no tengo nada en contra de las discotecas pero no es justo que se le permita a Bondino se le permite la palabra de Dios claro que se puede predicar sí porque la palabra de Dios es el libro que tiene solución para todo y es el libro más poderoso bueno la segunda pregunta es que así como lo que usted decía es referente a eso mismo que muchos países ya están prohibiendo que no se predique el evangelio muchos países o hacer campaña ya te la contesté en la primera tiene que poderse hacer claro si la mucha de la gente necesitada está en las calles y personas que viven en la calle gente que está borracha en las cunetas que la gente no lo voltea a ver pasa como si fueran invisibles pero alguien como tú ¿qué es lo que ve ahí? no ve a alguien invisible ve un alma que puede ser rescatada y mucha gente sale del problema de la casa cuando ve una luz escucharon esto mucha gente puede ser rescatada en las calles si se encuentran con una actividad cristiana esto fue algo real señores fue un niño un niño que se encontró con Bukele y le hizo esas dos preguntas si a usted le dan unos minutos para hablar con el presidente de su país ¿qué usted le preguntaría? porque este niño primera vez quizá esta fue la única el único momento que tuvo para tener un contacto así de tú a tú fate to fate con el presidente fue este y mire como él lo aprovechó el tiempo que le habían dado para hablar con el presidente mire que tremenda pregunta le hizo al presidente señores los antiguos gobiernos han hecho resistencia a que se lea la Biblia en las escuelas ¿qué usted piensa sobre eso? él dice no en mi gobierno no se sacará la Biblia de las escuelas en mi gobierno se va a leer la Biblia ¿usted cree que si fuera el anticristo Nayib Bukele hubiese dado luz verde a que se lea la Biblia en las escuelas? negativo si hubiese sido el anticristo hubiese sacado y prohibido y apresado a todo el que saque la Biblia pero el hombre dice no hay que dejar que se lea la Biblia en las escuelas y que se lea la Biblia en las cárceles por eso en las cárceles del Salvador se lee la Biblia se da culto se lleva la palabra de Dios escuche esto señores esto es una realidad lo que estoy diciendo porque el mismo presidente lo dice es permitida la Biblia en las escuelas y es permitida la Biblia en las cárceles el niño sorprende también porque dice en muchos países se están sacando la Biblia ¿qué pasará en el Salvador? cuéntanos en muchos países oiganme bien lo dice él textualmente en muchos países en muchas naciones están sacando la Biblia de las escuelas están prohibiendo la Biblia están sacando la palabra de Dios de las calles ¿qué va a pasar en el Salvador? él dice no aquí no aquí no se va a sacar la Biblia aquí se permitirá que se predique que se haga culto aquí se va a permitir que se lleve la palabra que se lleve el mensaje de salvación aquí no en el Salvador debe ser permitido la palabra de Dios óigame yo me quedo sorprendido al ver esto señor él dice es que es injusto que las calles estén llenas 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 escuche esto de personas bebiendo borrachas todos los pueblos llenos de dicotecas y que de repente haya más dicotecas que iglesia no toda esa gente que está en las calles están necesitados de una palabra toda esa gente que están en las calles están necesitados de un mensaje y no se le puede prohibir a los cristianos predicar el mensaje de salvación porque si se le prohíbe entonces ¿quién le dará ánimo fuerza? ¿quién ayudará a esa comunidad que están en las calles perdida sin rumbo sin esperanza? señores verdaderamente me sorprende bastante Nayib Bukele es una locura lo que este hombre ha hecho en El Salvador y es un ejemplo para el mundo el mundo entero tiene que ver esto ojalá que todos los presidentes vean esto por favor compartan él está en contra de que se saque la Biblia de que se prohíba la Biblia él dice no la Biblia no puede ser prohibida la Biblia no puede ser eliminada la Biblia no puede ser sacada de las instituciones ¿por qué? porque el niño debe aprender valores principios el niño tiene que ser educado y no hay una mejor ni mayor educación que la que se imparte en la Biblia en la Biblia hay moral hay ética incluso he criticado mucho esto porque en nuestro país había una materia llamada moral y cívica y he visto que muchos lugares la han sacado porque ya hablar de moral es como antiético oigan esto señores anote esta frase por si usted nunca la ha escuchado hablar de moral es antiético ahora en esta generación que estamos viviendo ya eso pasó ya estamos en una temporada diferente nueva ya el mundo cambió una nueva mentalidad no yo me quedo con mi mundo antiguo entonces donde había respeto donde había valores entonces que hace la Biblia les recuerda a la gente a los niños que están creciendo ahora cuáles son los valores cuáles son los principios sabía usted que hay una generación que está subiendo que me preocupa bastante que no le importa nada nada les importa Dios bendiga a todos los que están entrando ahí a like Pete Chavez Dios te bendiga Amanda Dios te bendiga Margarita Mario Adriana mis padres y pastor Helman Rivera que está ahí Dios te bendiga señores me preocupa esta generación esta generación de ahora lo que quiere es todo lo fácil esta generación de ahora quiere llevarse comerse el mundo por delante esta generación de ahora no quiere buscar de Dios y cuando veo niños así yo digo no todo está perdido hay muchos que no quieren saber de Dios pero hay otros que sí quieren saber de Dios hay otros que sí quieren quieren hablar de la palabra hablar de la Biblia hablar de las Santas Escrituras y eso es lo que tenemos que promover nosotros la palabra de Dios es lo que tenemos nosotros que promover en nuestras redes sociales en nuestras plataformas digitales promover la palabra de Dios por favor ayúdeme a compartir esto el mundo tiene que ser testigo de que hay un presidente que defiende la Biblia defiende la palabra defiende la verdad de Dios señores hay gente y lo digo todos los días que me critica y me dice ¿por qué Josías tú hablas tanto de Bukele? ¿de quién quieres que hable? de Putin de King John de Biden gente que están en contra de la Biblia gente que están a favor de un sinnúmero de ideologías que están en contra de las palabras de Dios ¿de qué lado tú estás? yo lo siento pero yo estoy del lado de la moral yo estoy del lado de la ética yo soy cristiano y aunque Bukele no seas cristiano pero me está demostrando que tienes principios cristianos porque por el simple hecho de yo ver que él quiere promover la Biblia ya ¿qué más yo quiero? ¿qué más necesito saber? el niño le pregunta a Bukele quieren sacar la Biblia los países los demás países y están prohibiendo que los cristianos prediquen en las calles ¿qué usted piensa sobre esto? él dice no yo no estoy de acuerdo con eso no se le puede prohibir a los cristianos porque las calles están llenas están llenas de discotecas y nadie les prohíbe nada los barrios están llenos de delincuentes y la gente hace lo que le da su gana y no se prohíbe nada entonces ¿por qué quieren hacerle daño a la iglesia? ¿por qué quieren hacerle daño? ¿por qué quieren coartar a los cristianos? Bukele lo dice claro no yo no estoy de acuerdo con eso los cristianos que hagan sus campañas los cristianos que salgan a predicar los cristianos que salgan a pregonar el evangelio de salvación y esto es un golpe bajo a las demás naciones de que posmodernas de que las naciones modernas de que que ya tenemos nueva mentalidad que aquí es diferente porque nosotros tenemos un coeficiente intelectual de que coeficiente ustedes me están hablando ustedes los que son liberales corruptos perversos eso es lo que son ustedes son perversos son perversos y esa perversidad es lo que ha provocado la ira de Dios y por eso Dios ha tenido que hacer muchas cosas permitir juicios porque esta humanidad le ha dado la espalda y hay que buscar la forma de que el corazón de la humanidad vuelva a Dios y como como se hace eso yo soy el camino dijo Jesús yo soy la verdad yo soy la vida nadie viene al padre si no es por mí entonces de la única manera que podemos promover esto es hablando de la santa escritura hablando del evangelio de salvación predicándole a la gente y si a nosotros nos prohíben predicar ¿quién lo va a hacer? entonces Bukele dice no si a los que hacen colmadones y se emborrachan en las calles y hacen discotecas y a ellos no le dicen nada pues entonces dejen a los cristianos tranquilos ¿por qué? porque le molesta oigan esto señores estamos en vivo comparte esta transmisión por favor le molesta di que la bulla de nuestras campañas oigan esto pero y cuando ellos salen con eso que tipo y amanecen bebiendo un día una iglesia puede puede hacer una campaña un día una iglesia puede terminar un culto tarde pero ellos lo hacen todos los días los colmadones todos los días llenos de personas con música 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 las 24 horas del día y nadie le dice nada entonces ¿por qué quieren atacar a los cristianos? porque el problema es con los cristianos señores el problema oíganme bien el problema aquí es con los cristianos ¿habrá alguien aquí que pueda adorar a Dios? descubrimos América con esto ¿verdad? el problema señores es con los cristianos a otras personas no le dicen nada ¿por qué a nosotros sí? porque somos la sal de esta tierra porque somos 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 la sal del mundo somos la luz del mundo y como somos somos la luz del mundo Satanás que representa la tiniebla quiere callarnos y no lo va a lograr porque contamos con personas que están de acuerdo con lo que Jesús estableció en la Biblia y si ellos están de acuerdo yo debo estar de acuerdo en esta ola de promoción de la inmoralidad y el pecado y promiscuidad todos los frívolos es lo que se hace viral si veo a un presidente que tiene muchos seguidores y veo que representa un país que estuvo bajo el dominio de unas pandillas y veo que él está promoviendo los valores hablando de la Biblia predicando el evangelio y haciendo obras buenas buenas obras debo apoyar eso debo unirme cuando Donald Trump gane si Dios lo permite no nadie sabe lo que pueda pasar en Estados Unidos también lo voy a usar como referente en mi plataforma porque me llamó la atención en un mitin político que hizo le preguntan ¿qué usted piensa acerca de las ideologías de género? todo el mundo tiene un género ahora diferente él dice yo no tengo problema con lo que la gente decida hacer en lo personal ahora varón y hembra creó Dios Dios creó a Adán y creó a Eva esos son los dos géneros los demás suposiciones creadas por el hombre para ellos querer hacerse sabio su propia opinión legalizar cosas que están fuera de contexto en contra de la moral y ellos utilizan el término de mis valores deben ser respetados o sea te vamos a respetar tus valores te vamos a respetar tus creencias pero no trates de dañar a los demás ahí es que está el problema cuando tú quieres venderle eso como 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 que esto es lo cierto la verdad es que todo el mundo puede ser lo que quiera hacer y que se promueva no espérate la verdad es lo que está escrito en la biblia esa es la verdad y todo lo que dios está a favor nosotros tenemos que estar a favor y todo lo que dios está en contra nosotros tenemos que estar en contra ahora tus asuntos personales defiéndelo tú en lo privado pero no quieras publicar al mundo una falsa realidad que nosotros no estamos de acuerdo yo bendiga a todos los hermanos por favor sigan conectándose señores sigan conectándose comente ponga su dígame de dónde usted me está hablando atención mi gente de El Salvador y Estados Unidos Dios le bendiga de una manera especial no a la agenda 2030 dice mi hermano Orlando Rivera Jason de Jesús está por ahí María Dios te guarde Elizabeth Pantaleón señores llegar un momento hablaba eso de una persona anoche donde se va a limitar estos tipos de discurso no sé qué hará la plataforma en un futuro pero esto se va a poner tan difícil que nosotros los cristianos señores nosotros los cristianos seremos perseguidos porque por lo que veo los únicos que están en contra de estas agendas no voy a decir los cristianos porque hay gente que son conservadores y quizás no son cristianos no son religiosos pero los únicos que están a favor para todo Juan Ledesma manténgase pendiente ministro que lo voy a llamar tengo mucho que no lo llamo que creo que su comentario va a ser de edificación a esta plataforma los únicos que están en contra de todas estas agendas son los conservadores que tienen por lo menos temor de Dios Donald Trump no es cristiano pero es conservador y tiene temor de Dios él le pregunta explíqueme qué pasó en el mítin político en el pasado fin de semana hace más de un mes que le dispararon un atentado usted recuerda la bala que atravesó su oído su oreja y me sorprende la respuesta que dio Trump yo no creí en Dios hasta que él me cuidó en ese día en ese momento que pasé un buen susto que escuché los disparos y eso que rozó mi oído y que de repente veo que es sangre cuando cae y se levanta entiende de que verdaderamente Dios existe porque su vida ese día debió ser eliminada ese era el plan ese era el objetivo pero Dios intervino y al Dios intervenir él se dio cuenta de que verdaderamente existe un ser divino que merece toda gloria y todo honor entonces veo que Trump también está de nuestro lado y cada vez que aparece un presidente que está de nuestro lado debemos apoyarlo debemos aplaudirlo eso eso hay que aplaudirlo que venga un político hablando de Dios no no eso merece un aplauso eso merece un aplauso señores porque y que los políticos tradicionales son ladrones son estafadores son aprovechadores son corruptos son mentirosos son ateos son de otras religiones entonces cuando vemos a alguien que si verdaderamente comparte principios bíblicos principios cristianos nosotros debemos apoyarlo y aplaudir lo que hacen y es por eso que yo cada todo lo que se mueve se maneja en el círculo cristiano ya sea la política deporte donde sea donde sea que se mueva esa palabrita cristiano todo lo que tenga que ver con la palabra de dios en cualquier movimiento en cualquier círculo como le decía política cristiana deporte cristiano todo todo aparecerá en nuestra plataforma porque esto no es normal lo normal antes es que los cristianos y los religiosos se veían en una sinagoga en un templo pero ahora ver la política en un palacio ver a los monarcas hablar de políticas hablar de la palabra de dios ver a los deportistas hablar de la palabra de dios ver a los artistas seculares hablar de la palabra de dios eso merece ser apoyado y respaldado eso merece merece nuestra atención y publicación por eso lo hago por eso lo hacemos en nuestra plataforma Dios bendiga a todos esos hermanos que están entrando por favor entre y conéctese quiero que usted se conecte y comparte esta transmisión porque sé que va a ser de mucha edificación probablemente la vida de alguien sea transformada escuché esto probablemente la vida de alguien sea transformada después de ver esta transmisión este video para los que están entrando ahora estuvimos presentándole al mundo un niño que sorprendió a Bukele en un momento donde se le da el privilegio hacerle dos preguntas al presidente y el momento más importante de la vida de este niño lo aprovechó con estas dos preguntas acerca de la Biblia y acerca de la prédica en las afueras el niño es inteligente porque él sabe que se está tratando de sacar la Biblia de las escuelas de otros países se está trancando a muchos cristianos porque predican en las afueras en las calles en los barrios él dice eso que está pasando en otros países pasará también en el nuestro el niño quiere saber pasará en el salvador el presidente dice no aquí no ellos que acepten aprueben las leyes que ellos quieran pero en el salvador no se hará lo que ellos quieran no ustedes hacen lo que ustedes quieran nosotros hacemos lo que queramos en una ocasión dijo yo no obligo a la gente a creer en dios pero yo creo en dios y eso ustedes lo tienen que respetar atención a los ateos que son lamentablemente salvadoreños él no les obliga a ustedes que sean cristianos ahora él dice no se metan con mi creencia con lo que yo creo con mis principios hagan ustedes lo que ustedes quieran pero conmigo no se metan lo dijo claro señor hagan lo que ustedes quieran ustedes pero conmigo no se metan lo que yo creo yo si creo en dios yo si creo si creo en el evangelio de salvación si creo en la biblia ustedes pueden creer en lo que ustedes quieran en una ocasión también habló acerca de la ideología y aparece una persona que me pregunta y me dice pero si él es presidente él tiene que ser presidente de todos si él es presidente de todos pero lo correcto es que si el presidente da una orden de que está prohibido ciertas ideologías extrañas es el presidente y el presidente merece respeto hello él dice no te voy a apresar por tu conducta o por tu creencia ahora no me la promuevas mientras yo sea presidente no se promueve eso si usted quiere ser lo que usted quiera hacer no hay problema adelante dele para allá ahora no promueva lo inmoral como que es moral hay gente que dicen que son vamos a suponer usted se levanta y usted dice que usted no es un ser humano que usted es una paloma amén se lo respetamos señor paloma o señora paloma usted mañana puede levantarse y decir yo siento que yo soy un cangrejo respetaremos tu opinión sé un cangrejo no que yo soy un oso soy un león bienvenido a tu realidad eres un león puedes irte a la selva a reencontrarte con tus hermanos amigos leones y leonas ahora que tú quieres decir que eso es normal enseñar y educar a nuestros niños ahí es que está el problema tú aprovechar los espacios públicos para hacer una propaganda de eso ahí es que está el problema detrás de cámara algo que tú quieras hacer porque tu vida es tuya nadie manda en lo personal ahora yo te aconsejo hay caminos que al hombre le parecen derechos y su fin es camino de muerte yo te aconsejo no lo hagas mira esto es lo correcto esto es lo bueno actúa así muévete así chévere si tú quieres ahora si tú entiendes que no es así allá tú tú eres que sabe porque tú eres el dueño de tus actitudes pero no me venga a promover esto por eso es que defiendo a los niños y él también porque le dice no me saquen la biblia de las escuelas es la única esperanza que hay cuidar a los niños porque satanás quiere atacarlo y contaminarlo a ellos porque si lo contaminó a ellos en un futuro en 20 en 30 en 40 años quiénes serán los futuros presidentes quiénes van a conformar la sociedad en un futuro son los niños por ende hay un atentado en su contra y eso vino desde el mismo infierno señores son promociones apoyadas por satanás para dañar las buenas costumbres y nosotros como cristianos no podemos quedarnos con los brazos cruzados o que tú crees que ser cristiano nada más es ir a una iglesia ofrendar danzar hablar dos lenguas cantar un coro y ya me fui para mi casa hay gente que tienen que actualizar su mente no sé qué biblia es que están leyendo y por todo el mundo y predicar el que vamos a predicar el evangelio de salvación y por eso sabemos que llevando el mensaje por esta por esta plataforma por este canal de youtube hay mucha gente que me está viendo desde uruguay paraguay argentina colombia venezuela chile paraguay portugal puerto rico hay mucha gente eeuu salvador panamá costa rica hondura guatemala guatemala república dominicana haití cuba españa alemania todos los países de áfrica oceanía hasta de oceanía señor continente oceánico escribió una persona de australia el país de los canguros mire hasta donde otra persona me escribió desde israel que estaba en una transmisión también hasta en el medio oriente quizá nuestros videos no lo ven muchos allá porque el algoritmo lo que hace es que recomienda nuestro video de habla hispana de español a los países donde se habla español al menos que usted sea dominicano sea no sé cualquier colombiano venezolano que esté en un país del otro lado del mundo del occidente en el medio oriente en áfrica o en asia y que de repente usted hable español el algoritmo se lo recomendará sea donde sea que usted esté tal vez por eso un chino no está viendo mi video porque mi video no va a entender lo que estoy hablando ahora si hay unas nuevas modalidades donde usted puede darle a un botoncito donde dice subtítulos cuando el video queda grabado se le da subtítulos y aunque usted no sea de habla hispana si usted solamente habla inglés atención mi gente de Estados Unidos sé que hay una masa grande mi canal lo ve más allá solamente tiene que cambiar el idioma y mientras yo hablo en español se va a traducir en inglés o en el idioma que usted pues el idioma que usted es nato o sea que hay mil formas maneras de transmitir la palabra de Dios así que nadie 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 puede venir a tomar eso como excusa a mí no me predicaron a mí no me hablaron a mí no me llevaron las palabras del Señor no eso es mentira a todo el que tiene un teléfono le ha llegado el mensaje a todo el que tiene un celular una computadora una tablet le ha llegado el mensaje de salvación a todos el problema está en tu aceptarlo en tu entender que esa palabra que ese mensaje que te ha llegado será de bendición para ti ahí es que está el problema que tú lo ves pero lo ignoras ahora cuando te sale la recomendación un video de Bad Bunny del Alfa de Rochi de Camilo de Ricky Marty de Anuel cuando te sale un video de Karol G le da déjame ver lo escucha te suscribe le da me gusta y comenta y muchas de esas canciones promueven un sin número de cosas que ustedes saben y muchos raperos que utilizan youtube para promover ciertas cosas que nosotros no apoyamos ni estamos de acuerdo entonces dígame usted dígame es que no quieren saber del contenido edificativo no quieren saber del contenido que verdaderamente da vida y puede traer salvación lo que quieren es el libertinaje hacer y deshacer lo promiscuo es lo que vende el molde es lo que vende cuantos videos hemos hecho en nuestra plataforma un año y varios meses haciendo videos de edificación para cada uno de ustedes todavía yo no tengo un video con un millón de visitas pero apareció un señor por ahí aprovechó la situación de Venezuela buscó un brujo que no es brujo nada un nacionalidad haitiana dijo siéntate ahí vamos a hablar de la brujería di esto y esto y esto y esto que al final se delató cuando le pregunta que tú haces él dice no yo vendo botellas yo recojo botellas y luego la vendo ese es el trabajo mío dice él un brujo di que profeta como ellos vieron que los profetas son muy seguidos en youtube él se titulo di que yo soy brujo profeta y voy a profetizar la muerte de Nicolás Maduro y al fin y al cabo nunca se cumplió dicha profecía porque dio fecha en 11 días 12 13 ya van 20 días y no se ha cumplido porque porque es una mentira pero esos videos tienen 2 3 4 millones de visitas porque eso es lo que el mundo quiere eso es lo que la gente quiere que le hablen mentira entonces esto que es promover la palabra de Dios promover un niño preguntándole y deseándole al presidente de que no se saque la Biblia de las escuelas que por favor no la saque y haciéndole preguntas concedientes a la palabra de Dios ese video ustedes no lo comparten y tengo que estar ahí encima de ustedes por favor denle me gusta denle manito arriba ayúdenme a compartir esto este tipo de contenido señores hasta la plataforma suele el logaritmo tumbarle el algoritmo la promoción porque a ellos no le conviene que esto el mundo los vea hacer crecer una plataforma cristiana no es lo mismo que una plataforma secular porque el algoritmo le gusta el morbo lo promueve usted no ve que desde que usted entra a youtube se choca con un video de esa gente usted no se va a chocar con un video mío al menos que sea yo tratando un tema de mucho interés y que esté en el tapete en el momento o que usted sea seguidor mío que busque guiado por Dios José Rivera y entre directamente a mi plataforma pero cuando yo le estoy mandando candela a la agenda 2030 a la élite y a todos esos presidentes corruptos usted cree que youtube me va a promover ese video no el crecimiento que yo he tenido en mi plataforma es porque Dios Dios ha promovido ha promocionado mi contenido pero si hubiese sido por dicha plataforma hubiese tenido tres seguidores porque lo que hablamos a ellos no le conviene que eso se viralice entonces por eso yo le digo denle me gusta porque cuando usted le me gusta comenta y se suscribe a nuestro contenido la plataforma obligatoriamente tiene que promover contenido que dice bueno hay mucha gente que le gusta eso hay mucha gente que está compartiendo parece que el contenido edifica porque los contenidos cristianos y más de estos temas que son bastante delicados no son promovidos entonces los cristianos señores cada día más cada día más el sistema nos le está poniendo en China más más para promover el evangelio para predicar las nuevas buenas de salvación estas buenas nuevas deben ser predicados por encima de quien sea que se levante quien se levante no podemos callarlo denme un segundito por favor suscríbase vamos a llamar al ministro por favor suscríbase a este canal que sé que será de mucha bendición y ha sido de mucha bendición la gente ha sido testigo de eso esto es para bendecir las vidas gloria al señor dígame de qué país usted nos ve nos sigue desde qué nación usted está pendiente a nuestro contenido de qué parte de eeuu usted no ve mi gente de república dominicana dios bendiga norte centro y sur américa bueno parece que el hermano no está disponible ahora pero en conclusión antes de orar quiero que usted por favor me ayude a multiplicar la familia de la fe mandándole este video a alguien a un hermano a un vecino a un primo a un familiar a un compañero de trabajo y decirle mira entra y mire ese video kirsis dios te bendiga dice vivo en new y bront dios te bendiga kirsis un placer gracias por seguir nuestro canal vamos a orar siempre terminamos con una oración porque hay mucha gente que necesita todo el mundo necesita la oración señor hasta yo mismo ojalá que ustedes oren por mí también esto debe ser recíproco gloria al señor amante padre celestial que muere en las alturas de los cielos te damos gracias por este día por este momento que tú nos has dado gracias dios mío porque por encima de tanto pecado por encima de tanta maldad promiscuidad hay un pueblo que te da la gloria y está de pies y está dispuesto a hablar la verdad caiga quien caiga hay un pueblo hay una generación que sigue con la antorcha en la mano te pedimos dios mío que nos ayudes te pedimos padre eterno que nos de fuerza de tu fuerza te pido señor que proteja tu pueblo nos ayudes a avanzar a caminar por encima de las dificultades pruebas por encima de la desesperación por encima de los obstáculos en el nombre de jesús de nazaret te damos gracias señor porque tú has sido fiel tú has sido bueno tú has sido bastante bueno para con nosotros padre amado te pido por toda esa gente que está pasando momento depresivo la depresión wow gente que están tomando malas decisiones porque tienen un sufrimiento interno y piensan que su mundo se acabó y hay manifestaciones demoníacas que comienzan a controlar su pensamiento tírate de ahí toma esa soga porque satanás satanás que el señor lo reprende el enemigo de la justicia tiene tres objetivos hurtar matar y destruir pero cristo vino a dar vida y vida en abundancia padre en el nombre poderoso de jesús dale fuerza y multiplica al que poca tiene y al que no tiene ninguna dale ánimo de tu ánimo para seguir peleando esta batalla la buena batalla de la fe tu pueblo está en tu mano señor mire esa comunidad cristiana que me sigue de otros países cuánta gente que me dice josía por favor ora por mí ora por nosotros se nos ha imposibilitado predicar la palabra se nos ha imposibilitado llevar la palabra de dios no nos podemos congregar no podemos ir a la iglesia que es lo que está pasando tranquilo en el mundo tendremos aflicciones dice la biblia dijo jesús una vez pero confiad yo he vencido al mundo vamos a ser perseguidos vituperados pero confiad yo he vencido al mundo así que yo le digo a esa comunidad cristiana no se desesperen cristo venció la muerte venció a satanás venció al mundo así que no se desesperen tranquilo tranquila que dios está de nuestro lado padre tanta gente que están siendo golpeado económicamente toma tú el control toma tú el dominio dios eterno manifiesta tu gloria tu poderío de una manera especial o en el silbo apacible llegaste llegaste siento que hay una atmósfera muy fuerte de parte de dios en esta ocasión sé que hay una atmósfera poderosa de milagro que va a comenzar a caer estoy viendo personas que tienen peticiones y tienen tiempo orando dios le dice a alguien en esta hermosa tarde confía no te desesperes solamente confía hay momentos donde dios no dice nada y nosotros desesperados señor te olvidaste de mí mi oración no pasa del techo de mi casa hay muchos que ponen hasta en duda la existencia de dios porque el nivel de proceso que están enfrentando es tan fuerte que se les olvida la promesa que dios había hecho así que yo le digo a todos los que están ahí tranquilos aguanten un poquito más solamente un poquito no se desesperen mantengan su fe aguanten aguanten sé que el proceso es difícil sé que la prueba es difícil aguanten aguanten no se desesperen la desesperación es parte del fracaso y tenemos mucha gente que está fracasando porque se están desesperando gracia eterno dios de gloria majestad poder y honra te doy gracia por todo lo que tú has hecho y estás haciendo a favor de tu iglesia a favor de tu pueblo jesús 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 de nazaré jesús jesús de nazaré te pido dios mío manifiesta tu poder manifiesta tu presencia manifiesta tu gloria de una manera en especial padre gracias señor eterno tuya es la gloria tuya es el honor tuyo es el poder tuya tuya es la gloria gracias dios mío gracias dios 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 bendiga a todos los hermanos que se están conectando ahí por favor mire mire si usted lo creyó será hecho si usted si usted cree este es el día de su milagro necesito y estoy hablando con personas que creen ahora si usted no cree son su problema si usted cree si usted cree probablemente su vida cambiará a partir de hoy dígame de donde usted me está hablando mi gente de Estados Unidos vi mi gente de Colombia vi que estaban ahí pendientes de Venezuela también están pendientes Kirsi toda esa gente que están pasando proceso económico dios hará un milagro señores dios hará un milagro así que confíen todo el que está pidiendo y buscando un trabajo le pido al dios todopoderoso que abra las ventanas las puertas del cielo y que todos ustedes puedan conseguir un buen trabajo que todos ustedes puedan seguir buscando a dios y que tengan una fuente de ingreso lo cual puedan mantener su familia sus hijos cuánta gente que no tiene trabajo cuánta gente que está pasando señores la mil y una cuánta gente señores sí mucha gente que lamentablemente está pasando la mil y una pero dios está de nuestro lado solamente confíen escúchenme solamente confíen que yo sé que dios hará el milagro hay momentos donde nosotros decimos para qué voy a confiar si no veo resultados por más que oro cuánta gente que dicen no estoy perdiendo mi tiempo orando Dios le está diciendo a alguien confía no te desespere no te desesperes porque si te desesperas Irina Castillo Dios te bendiga Silvina Dios te bendiga desde Asunción Paraguay mi gente de Paraguay activa yo tengo mucha gente hermosa que nos sigue de muchas partes del mundo de verdad muchas gracias por ustedes Irina desde RD desde que parte de República Dominicana mi país hermoso país el mejor el más bello del mundo que me perdonen todos los hermanos que están ahí República Dominicana el país más lindo del mundo Dios te bendiga Edgar Soto desde Puerto Rico bien Dios le guarde hasta aquí ha sido un placer señores compartir con cada uno de ustedes ahí está mi número siempre lo dejo en el primer comentario para cualquiera que tenga una petición una oración usted me escribe por ahí signo de más 1809 842 6255 repito signo de más te pone el signo de más 1809 842 6255 ok ya entendí dice Irina que es de Santo Domingo Este de República Dominicana verdad y dice Edgar que es de Puerto Rico PR pero dice ahora San Juan o sea de Puerto Rico San Juan ok ya entiendo dice ore para que podamos estar juntos pero ustedes son parejas están separados ahora entiendo ok uno está en PR y otro está en RD ok oro a Dios por ustedes Irina y Edgar ok ahora sí somos esposos pero los papeles no salen ok necesitaba ese dato porque yo pensé que ustedes estaban separados por por algún problema pero ahora veo que es por los papeles amante padre celestial te pido por estos hermanos que quieren estar juntos que quieren estar en familia esta pareja que quiere convivir en amor está tranquilo y de repente por cuestiones de papeles no pueden te pido Dios mío que obres de una manera en especial que tú estés completando lo que hace falta si hay algo que hay que aprobar que tú lo estés aprobando padre en el nombre de Jesús de Nazaret te pido por Edgar Irina también que salgan esos papeles lo más pronto posible por el poder de las palabras en el nombre de Jesús tú eres el que muda los tiempos y las edades yo conozco un Dios que muda tiempos y edades que quizá lo que iba a salir los papeles que iban a salir en el 2030 Dios va a mudar el tiempo y saldrán en el 2024 si ustedes los creyeron verán el milagro Irina atención y Eka también Dios le bendiga a todos gracias gracias por estar ahí gracias de verdad por seguir nuestro contenido signo de número repito el whatsapp signo de número 1809 842 6255 dele me gusta hay un botón que dice suscríbete suscribirse dele ahí sea parte de este canal sea parte de este ministerio ponga su opinión desde que país ustedes me escuchan y usted me escribe la petición y seguimos orando en privado amén así que bye 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 siempre terminamos dándole un aplauso al Dios todopoderoso ¡Gracias!